En esta ocasión nos encontramos con Luis, quien realizó el curso de serigrafía en Mestizo Company. Coméntanos Luis, ¿qué te pareció el curso? Primeramente, gracias profe por haberme invitado a un curso. Para mí el curso fue, lo primero, conocer todo el arte de lo que es serigrafía, o todo lo que es del estampado, todo esto, son muy buenas las ideas que usted me facilitó. Es para uno poder, si de pronto al día siguiente, poder poner un negocio y reactivarme, en este caso por esto de la pandemia, poder activarme con nueva experiencia de esto de los sublimados, modelos de estampes, para poder salir adelante. Luis, coméntanos, de todas las técnicas que pudiste ver, monocromías, colores planos, cuatricomías, ¿qué técnica fue la que más te gustó? A mí me gustó más el de cuatro comillas. ¿Por qué te gustó? Bueno, porque va sublimado de cuatro, como es el de... Coméntanos Luis, ¿qué te parece la forma de capacitación que tiene nuestro instructor o nuestros instructores? Los instructores son buenas personas, si cualquier inconveniente le preguntas, te responden con buena voluntad, buenas personas, ¿para qué también? En cuanto a las instalaciones de Mestizo Company, ¿qué nos puedes decir? Las instalaciones de Mestizo Company es súper... Lo primero es, está bien equipado, la seguridad más que todo, tiene sus protecciones en todo sentido. Buen, buenísimo. La instalación de Mestizo Company es súper... bueno. ¿Qué les dirías a las personas para que se animen a seguir este curso? Que vengan acá para que por sí mismos vengan a ver, a comprobar todo lo que tiene preparado Mestizo Company. Listo, te agradecemos mucho Luis.